La justicia investiga una trama que se dedicaba a comercializar jamones y embutidos caducados. Lo recogían en supermercados para destruirlos, pero en lugar de eso, los volvían a etiquetar. Parte de esa comida se sirvió en cárceles españolas. Lo vendían como fresco, pero en realidad estaba podrido, en mal estado, caducado. Jamones como salchichones, embutidos en muy malas condiciones. Había carne fresca también, donde había larvas de moscas, había producto comido por ratones. Los jamones los recogían de los supermercados, supuestamente para destruirlos, pero no. En estos camiones los trasladaban hasta naves clandestinas, donde los envasaban y etiquetaban como un producto nuevo. La nave de los horrores lo califican así las personas, los trabajadores que han estado y han visto todo lo que allí había. Muchos de estos jamones han terminado entre rejas. En los platos de reclusos de casi toda España, los presos se quejaron e instituciones penitenciarias rompió el contrato con el proveedor. Se han quejado de la mala calidad de la comida en las cárceles y mencionaban de forma muy específica a productos cárnicos. Esta es una de las empresas investigadas. Está en Badajoz, epicentro del negocio, pero podría haber hasta 30 en Madrid, Cataluña, Valencia y Murcia. De momento hay 10 imputados.